Dos familias se suman a la lista de protagonistas del programa de viviendas de emergencia social que ejecuta la Municipalidad de Huigalpa. Es de mucha satisfacción, dos viviendas más, de 300 que vamos a entregar este año a protagonistas similares a este, donde el protagonista lo único que ha aportado es el terreno donde se está construyendo la vivienda. Es un gran logro que hemos tenido con ninguno de los presidentes que han estado, pero con este presidente hemos tenido grandes logros, grandes beneficios, tanto como para la comunidad como los agricultores, los ganaderos. Doña Linda Mercedes Maltés en el barrio Santa Ana y Leiser Johanna Amador del barrio 17 de Julio recibieron las llaves de su nueva, segura y bonita vivienda por parte de las autoridades municipales. Me siento orgullosa, alegre, feliz, a saber que tengo mi nuevo hogar, mi nueva casa y a vivir tranquila, pues ahora que de la madre, sin inundaciones, sin agua. Es una alegría infinita, verdad, que cuando uno recibe por primera vez algo que te hace sentir feliz, pues, ¿qué te puedo decir? Es inexplicable. Y bueno, agradecerle al presidente Daniel Ortega porque él ha venido a ayudar a muchas familias nicaragüenses. Ambas protagonistas también recibieron una cocina y un tanque, quienes agradecieron al gobierno central y municipal por hacer realidad el sueño de poder tener una vivienda digna para sus familias. Multinoticias, Yudelis López.